El Departamento de Policía Cesar, a través de funcionarios adscritos a la estación Valle de Upar, logra la captura de un sujeto, el cual se movilizaba en una motocicleta portando un arma de fuego ilegal. La comunidad informa a la patrulla del cuadrante de la presencia de dos sujetos en actitud sospechosa, a bordo de una motocicleta en el sector de Altos del Valle. De manera inmediata, los policías llegan al sitio. Los sujetos, al advertir la presencia de los uniformados, se dan a la fuga. El parrillero desciende de la motocicleta y se da a la huida por una zona boscosa. La patrulla continúa atrás del conductor, logrando interceptarlo en la Manzana 2 de Altos del Valle. Momentos que pretendía esconderse en una vivienda. Al registrarlo, le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver. Marca Smith Wilson, calibre 38 milímetros. Tres cartuchos calibre 38 milímetros, sin documentación. Este individuo es identificado como Carlos Mario Liñanguillén, 23 años de edad, el cual fue capturado en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego, y junto con el arma de fuego y motocicleta incautada, puesto a disposición de la Fiscalía en turno.